Para nosotros realmente es un placer poder participar de este tipo de eventos que el banco acompaña de siempre y tan fuerte acá en la provincia de Rionegro. ¿Y el gerente regional va a correr también? Voy a correr, voy a ver qué puedo hacer. ¿Te va a ganar a Comba o la familia? No, 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 la Comba creo que la lleno en casa después. No, no, vengo a correr, me gusta, siempre he hecho deporte, así que es una buena posibilidad también, oportunidad para mí para incorporarme también en la sociedad rionegrina. El banco está en más de 200 puntos de atención en todo el país, Roca y la provincia de Rionegro es muy especial para nosotros, estamos presentes en todos los eventos deportivos, eventos culturales, ambientales, etc. Queremos estar presentes porque somos parte de la comunidad de la provincia de Rionegro. Nosotros atendemos a la familia y brindamos servicios a la familia entera, a la empresa, a las personas, a las instituciones, y por eso es que nos sentimos tan identificados, ¿no? Y sí, están todos ya precalentando y elongando para hacer un buen papel. Vamos a ver. Nosotros somos el agente financiero de la provincia de Rionegro, hoy tenemos muchísimos puntos de contacto en la provincia, esta es claramente la región más importante para el banco a nivel país en el interior. Así que, bueno, le damos la importancia que se merece, acompañando todos y cada uno de los eventos y de la mejor forma que podemos. Saludad. 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 Saludad para acá. La próxima vez tengo que ir con Fabio. Saludad. Saludad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, vale! ¡Gracias! 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 De la Frida allí en la provincia de Buenos Aires que tiene una competencia dentro de muy pronto ahí llega el hombre de la voz de los atletas bien por... ...de Nadia ...que no se me crucen a nadie ...cuantos, cuantos... no se crucen por favor ahí las tenemos, tenemos, tenemos a nadie Nadia, 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 33.50, 33.50. Muy bien, y vas a tener un personaje muy singular aquí en la región actual, deportista número 146, ingresa descalzo, corriendo, el barbado en Vistanda Fores, ya lo tendrá, sentó el 1 de malaje, llevó flores, los aplausos, te cuento, desde este lugar, pero en tanto también te vamos a decir que la tercera gama número 500, 30, 7, 9 de agosto de Vistanda, es la tercera, está por terminar, ¡hasta la prueba!